No me jures Me jures amor, yo te lo ruego Me jures amor, pues no sabemos ¿Qué pasará mañana en nuestra almohada? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana? Solo quiéreme así Cada momento Cual si fuese el final De nuestras vidas Solo quiéreme así Sin juramentos Un presente total De mil caricias No prometas amor Amor eterno Prefiero enamorarte cada día Solo bésame así Como tú besas Cual si fuese el final De nuestras vidas No me jures amor No me jures amor No me jures amor Yo te lo ruego No me jures amor Pues no sabemos ¿Qué pasará mañana en nuestra almohada? ¿Qué pasará mañana? Solo quiéreme así Solo quiéreme así Cada momento Cual si fuese el final De nuestras vidas Solo quiéreme así Sin juramentos Sin juramentos Un presente total De mil caricias No prometas amor Amor eterno Prefiero enamorarte cada día Solo bésame así Solo bésame así Solo bésame así Como tú besas Cual si fuese el final De nuestras vidas No prometas amor Amor eterno Amor eterno Prefiero enamorarte cada día Solo bésame así Como tú besas Como tú besas Cual si fuese el final De nuestras vidas Oh Porque te vayas Después de estas vidas Cuando te vayas Si te vayas Si te vayas Un contesto Que te vayas